Fue Acosta con el centro hacia el área, buscaba la pelota Esteban González, la saca al fondo de Cerrito ahora, corre para luchar la calzada, le va a quedar a Mondaray, que de cabeza la saca como puede. Ahora la buscaba el futbolista número 20, la sacaba Pimienta junto al Toto Núñez colaborando en la marca, pelotazo largo de Núñez, a correr, devuelve Martín González. En la mitad de la cancha la pelota llegará para la ubicación de Damián González. Damián González la tira por derecha para el pelo Ortiz, aparece para quitar muy bien a Agustín Acosta, desde el fondo y para el rentista, tira, pega en el pelo. El pelo Ortiz, ¿no? La pelota llegó para Duarte, Duarte la va jugando hasta el pecho de Barcia, Barcia colocando por bajo, una bocha que viene sobre la ubicación de Esteban González. Esteban González más atrás, va colocando para Jim Morrison Varela, de este para Rodales, Rodales por la derecha, otra vez la venía tirando para Barcia, surge a Mondaray, que le va quitando. Y después aparece para quitar ahora el esférico en rentistas Rodales, Rodales para Duarte, Duarte por bajo, va soltando el esférico para Sosa, Sosa tiene la pelota, va Sosa, lanza sobre la zurda, la pelota vendrá para Acosta. Acosta se proyecta el ataque, la hizo notable, se escapó sobre la izquierda, levanta el centro hacia el área, está, viene, rebotó la pelota, le pegaron al arco, viene, gol. Gol, Barcia, gol, Gargami Subio, gol, gol de rentistas, Baltasar Barcia, el número 23, en jugada por izquierda de Acosta, que llegó hasta el fondo, que levantó el centro, la pelota le quedó para Barcia. Y el 23 de rentistas define notable, para notar el tanto de apertura, en el minuto 22 del primer tiempo, jugada de Acosta, que se desprendió el ataque, enganchó, de zurda levantó el centro, la sacó como podía Mondaray, y en el rebote Barcia de primera, le dio de zurda y la banda a guardar, está ganando el rentista, minuto 22, es bicho colorado del clásico, rentistas 1, cerrito 0, lo hizo Barcia. En primer lugar, creo que no hay mano de Acosta al bajar la pelota, después pone una unipersonal tremenda, ¿no? Con el enganche, con el centro y el error de Amondaray, que despeja la pelota hacia el medio, la deja servida, y viene Barcia cuando están chequeando el gol, poco le importó para festejar el primero. Golazo de Cololó. Sport, ocho y noventa. Señor.